La controversia del momento. Y el que se tenía que subir a este barco, pues ya apareció, ya salió, pues obviamente él tenía que protagonizar, él tenía que salir a decir, él tenía que dar su opinión. La verdad, pues a mí su opinión me la paso por allá, por donde ya saben ustedes muchos. Pues vamos a ver lo que dijo Arturo Carmona respecto a la situación que está pasando con su ex. Ahora se la arámbula que recordemos que esa relación. Recordemos que esa relación no fue muy duradera. Recordemos que esa relación no fue tan tan así como que tardó mucho esa relación, como que fue muy pasional, muy profunda, muy entregada. Fue como un pasón, ¿no? Porque en realidad a mí se me hacía tan poca cosa Arturo Carmona de que Araceli Arámbula cayera en sus huesos después de haber venido de una relación con Luis Miguel. Es como, no sé, es como caer al suelo, la verdad. Pero póngame la nota, por favor, de Arturo Carmona, señorita directora y mi querido Manuelito. Quiero que por favor nos ayudes a leer textualmente qué fue lo que dijo este, Guanabi. Adelante, por favor. Vamos a ver, dice, Arturo Carmona sale en defensa de su ex Araceli Arámbula. El actor le externó su apoyo a la actriz luego del encontronazo que tuvo con la prensa. El siguiente. Luego del encontronazo que Araceli Arámbula tuvo con la prensa en Los Ángeles, esto cuando vio invadida su privacidad y la de sus hijos, su expareja Arturo Carmona salió a su defensa. Hablando como padre y no como artista, el actor justificó el actuar de la chule y le dio la razón al asegurar que para cualquier papá la seguridad de sus hijos siempre será primero. Espérame ahí, espérame ahí tantito. Párate ahí tantito, ahorita continúa leyendo. Mira, Manuel, en primer lugar, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Éramos siete personas con celulares, ok? Éramos siete personas con celulares. Lo único que queríamos era grabar a Araceli y queríamos tener una respuesta de Araceli que nos dijera cómo se sentía del éxito que estaba teniendo en su obra. Para empezar, las cosas que está hablando Arturo Carmona son súper incoherentes porque jamás un medio de comunicación que me demuestren en la historia del mundo del entretenimiento, cuando un reportero o muchos reporteros le han hecho daño a un artista o cuando un reportero ha atacado a un artista. Oye, Arturo, estás hablando como que si los reporteros veníamos con metralletas, con pistolas, con máscaras. O sea, por favor, no sean exagerados. Ya dejémonos de tanta mamada. O sea, no, no exageren a la situación, Manuel. La están exagerando demasiado y ahí él lo está poniendo como que si veníamos personas con metralletas a querer matar a los hijos de Luis Miguel. O sea, se están pasando ya demasiado de la raya. ¿Me explico? Ah, sí. A ver, continuamos con la nota. A ver si me la pueden poner aquí en pantalla. Adelante, por favor, con la nota. Dice, todas las mamás y papás queremos defender a nuestros hijos como leones y a veces no medimos... Ajá. A veces no medimos la reacción para proteger a nuestros hijos, dijo declaraciones retomadas por el programa Ventaneando. Carmona se puso en el lugar de Araceli, aunque reveló que no sabe cómo hubiera podido reaccionar. Reconoció que cualquier esfuerzo es poco con tal de salvaguardar la integridad de un hijo. O sea, que se hubiera puesto peor o qué. Si le hubiera pasado algo a mi hija, obviamente yo hubiera reaccionado de una forma en protegerla todo el tiempo. Podría entenderla si defendió a sus hijos porque al final los padres hacen lo que sea por nuestros hijos, agregó. Por último, el actor de la novela SOS, Me estoy enamorando, habló sobre la relación laboral que actualmente tiene con Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, su exesposa. Claro. Y reveló que mantienen una excelente relación por su hija. ¿Qué tal, eh? Guau, qué interesante. Qué interesante, mi querido Manuel, esta situación. Yo creo que nuestro en vivo de Facebook se fue, señorita directora, si puede checar, porque parece que la gente de Facebook me está escribiendo que no está el en vivo. No sé si pueden checar por ahí, por favor. Recho Villagómez, todos son traicioneros en ese programa de la Casa de los Famosos. Pues sí, yo creo que ya van a empezar a hacer lo posible por cada quien ganar, ¿no? Bueno, está pasando algo con nuestro en vivo de Facebook, pero vamos a seguir, mi querido Manuelito, ¿tú qué opinas de las declaraciones de que dio Arturo Carmona? Bueno, ahí concuerdo contigo de que yo creo que no debería de dar una opinión, pues cuando él no estuvo ahí, no vio todo tal cual como pasaron las cosas, ¿no? Entonces no puedes decir, es que yo hubiera reaccionado o es que yo hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro, ¿no? La verdad yo creo que ahí no debería de meterse él, pero pues se metió y pues ya sabes que también al hombre le gustan mucho las cámaras, los reflectores, le encanta que se le acerquen y le pregunten y todo eso. Y yo creo que lejos de dar como una opinión, yo creo que más que nada fue por el gusto de que estuvieran todos ahí tomándole cámara y todo eso. No sé qué opina el quinto conductor, ¿qué opinan ustedes? A ver, cuéntenos. Sí, por favor, apóyennos y sigan comentando. Mira, mi querido Manuel, yo pienso que están exagerando y mira, y vamos a ser honestos y vamos a abrir debates sobre esta situación. Yo pienso que se han exagerado las cosas, que la libertad del niño, que la desa emocional del niño, que todo lo del... O sea, tuvimos dos segundos, tres segundos en la camioneta. Nosotros no vivimos con los niños, nosotros no somos los padres de los niños. O sea, éramos unas personas comunes y corrientes. Además, Araceli Arámbula sabe perfectamente bien que desde el momento que ella, saque a sus hijos o que salga con sus hijos, lo van a querer grabar, Manuel. Es imposible que ella diga que no van a querer grabar a sus hijos. Son los hijos de Luis Miguel. Entonces, si tú sabes a lo que estás exponiendo a tus hijos, a llevarlos a lugares públicos, a un teatro, a un hotel y andarlo en Los Ángeles, donde está lleno de prensa, entonces es inevitable que no lo van a querer grabar. Entonces, la verdad que también ella se haga responsable de todo lo que está pasando en esta situación. Pero ya hay muchos medios que sí están exagerando demasiado la situación, mi querido Manuelito. Así es. Mira, mi queridísimo Ángel, yo no te desacredito a ti porque pues yo te conozco y mucho menos a la mayoría de tus compañeros que estuvieron ahí. Como yo te lo dije el otro día, yo los apoyo al 100% con ustedes y con su versión. Yo ahora sí que nada más en lo único que estoy en contra es en la forma de actuar de una reportera. Ya no voy a decir su nombre porque no me interesa. Y yo me baso en eso por todos los videos que he visto. Y yo a ella sí la vi muy agresiva en los videos cuando ella decía que la habían agredido ahí a la única que yo miré agresiva y utilizando palabras que no debería utilizar tanto en ese momento como ya después en otros medios de comunicación fue ella. Y desafortunadamente, Ángel, también tienes que ver que desgraciadamente por un personaje que se mal expresa o que le ganan sus impulsos, ahora sí que los van a agarrar a todos por uno. Es como yo te digo, yo a ti y a tus compañeros yo les doy la razón en muchas cosas que no estuvo bien la chula porque sí creo que ella pudo haber mandado o pudo haber salido con tiempo a decirles que pues la verdad no quería dar entrevistas porque tiene a sus hijos ahí, pues la verdad no quiere que estén expuestos. Y seguramente todos ustedes lo hubieran entendido, ¿sabes? Pero no fue así, entonces yo apoyo mucho sus comentarios, estoy de acuerdo con ustedes, nada más en lo único que sí estoy en contra y no opino nada igual y no le creo nada a la otra señorita. Lo que pasa es que lo que pasó el viernes, mi querido Manuel, son dos historias totalmente diferentes. Yo del viernes yo no te puedo hablar absolutamente nada, yo no puedo tener ninguna opinión. Yo lo que opino basado en que los guaruras sí le quitaron el teléfono y sí le borraron las imágenes. Entonces al otro día yo sí soy testigo de que sus guaruras y su gente fue muy grosera con nosotros, nos hicieron cosas obscenas, andaban muy enojados todo el día, todo el día sábado. Y la verdad están como por ejemplo las declaraciones que da Arturo Carmona por proteger a sus hijos, como una madre los va a proteger como una leona y como una fiera. O sea, nos está poniendo como que si nuestros celulares eran unas pistolas, ¿no? A ver, mira, aquí te voy a decir algo muy importante respecto a lo que dijo Carmona, que él hubiera reaccionado igual y dando a entender que a lo mejor hasta él hubiera reaccionado peor por proteger a sus hijos. Y lo voy a decir rapidito porque no está en el guionista en este programa, pero simplemente qué es lo que le pasó a su hija hace poco. A Melanie que salió diciendo en redes sociales que habían como que ya sabes como abusado de ella y pues a ver qué pasó, a ver, puso la demanda, puso la querella, a ver qué hicieron. Pues digo, a ver, hay que hablar con el ejemplo también. Si estás diciendo que tú como padre hubieras actuado o sea bien ferozmente y la chingada, pues vamos a ver a ver qué pasó, a ver cómo defendiste a tu hija también, ¿no? Hay que hablar con el ejemplo, no nada más hablar por hablar. Exacto, y lo que pasa es que él quiere lo que quiere es subirse al barco y que Araceli le llame y le agradezca y todo. Y mira, ya está manejando muchos medios como que, ay, el abuso emocional de los niños, de los menores, y que chalala, 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 chalala. Nadie, como lo vuelvo a repetir, quería agredir a los niños jamás en la vida. Pero bueno, querido pueblo quinto conductor, ustedes son los que tienen la última palabra, ustedes son los que opinan, los que dicen, pero sí como que están llevando las cosas como que las están sacando de contexto a una situación que no era, porque ninguno de los que estábamos ahí son criminales, matones, rateros, malas personas, golpeadores, nadie. Somos simple y sencillamente comunicadores que queremos llevar una noticia para que ustedes, pueblo quinto conductor, o la gente que ve la televisión, lo disfruten. Pero bueno, mi querido Manuelito, vamos a seguir adelante y te cuento que la casa de los famosos sigue dando de qué hablar, sigue lanzando tremendas bombas, tremendo escándalo, mucha controversia. ¡Vamos a seguir!